Quédense quietos para que pasen nomás, quédense quietos. ¡Ay, arrolincho! Hacen el ruido distinto acá. Esos sí, pero los guanacos no. Los guanacos son guanacos, las vicuñas hacen este ruido. ¿Y igual los machos corren atrás de los otros machos para agarrar el testículo? Sí. ¿Sí? En época de apareamiento, pero acá los frujos son mucho...